Bueno, todo eso en realidad arranca muy probablemente en diciembre de 1981, creo, ahora me fallo un poquito de memoria, pero es entre diciembre y noviembre cuando dos pilotos argentinos de la delegación que fue a recibir los aviones y a adiestrarse fueron invitados a participar de una maniobra en uno de los portaaviones franceses equipado con Super Etendard, con los mismos aviones que la Marina Argentina. En ese embarque, en ese embarque, el portaaviones francés participaba en una serie de maniobras con unidades, en este caso de la Marina Norteamericana. Había que realizar un ejercicio que era un ataque entre portaaviones. Cada bando tenía un portaaviones, cada fuerza era naval y consistía que cada uno tenía que atacar el otro. Una de las personas de nuestra Marina Argentina estaba presente y participó en la planificación. Y ahí pudo ver cuál era la táctica, la técnica inicial que tenían los franceses, que era una aproximación de los aviones a determinada altura, alrededor de las 100 millas antes del objetivo, el avión, los aviones empezaban a descender, empezaban un perfil de vuelo muy discreto y esas mismas enseñanzas son las que se utilizaron aquí. La persona nuestra, de la Marina Argentina que participó, hizo un informe muy detallado y entre una de las cosas está este diagrama en donde se muestra la fuerza de ataque francesa que iba a atacar un portaaviones norteamericano. Bueno, en la parte superior se ven como unos triangulitos, es la disposición de dos grupos de ataque con superetender que iban a atacar un único objetivo desde dos direcciones. Un grupo de aviones iba a atacar siguiendo la línea roja que se ve más abajo y el otro iba a atacar desde otro ángulo. Se iba a atacar un portaaviones con dos grupos de aviones desde dos ángulos, casi simultáneo. El ataque se iba a realizar con aviones superetender equipados con exocet y bombas, escoltados por aviones de caza y además con aviones de reconocimiento para analizar la maniobra. Y ahí lo interesante es que se puede ver que los franceses estimaban que para atacar un portaaviones y tener un resultado apreciable, había que hacerlo por lo menos con no menos de 14, 15 aviones. Lanzando cada uno un exocet y además esos aviones escoltarlos con aviones de caza. Esa era lo que se pensaba, que de esa manera se podía anular un blanco importante naval con exocet. Y acá lo que se reescribió y lo que se pudo ver, que una sección de solamente dos aviones con un solo misil podía dejar fuera de combate y de hecho ocurrió, eso es lo que de alguna manera sorprendió, la capacidad. Imagínense que los que vendían el avión, los que nos enseñaban, decían miren, menos de esto no se puede hacer nada. Y acá lo hicieron con dos aviones. Después los ingleses dicen que si el segundo misil que atacó a la Sheffield, si pegó o no pegó, que el que pegó no explotó, que se incendió, la verdad, que es anecdótico. El barco quedó fuera de combate y se terminó hundiendo. Y se hizo con dos aviones y de una manera en que nunca ellos se enteraron hasta cuando ya era imposible hacer ninguna maniobra. Otra vez más, con esto quiero resaltar la capacidad, el profesionalismo, el personal propio en un conjunto para conseguir estos resultados. Lo cual es muy notable.